Y como siempre vamos a hacer un paréntesis en BN Noticias, nuestro noticiero virtual, nuestro noticiero en redes sociales, el único en Bolivia, porque tenemos una invitada especial en nuestro set, se trata de Xiomara Klinsky, ella es la líder y conductora de la plataforma G21. Bienvenida Xiomara, esto es BN Noticias. Muchísimas gracias por la invitación Jesús y bueno, contenta de estar acá en el programa. Bueno, en los últimos días, por no decirlo, durante toda la semana ha sido la comidilla de los medios de comunicación, la denuncia que siempre en este momento ataca a nuestra representante nacional, podemos decir así, la cantante cruceña Camila Soruco, porque aparentemente la alcaldía municipal le había otorgado, otorgado incluso un ítem para que pueda trabajar solo una hora durante toda la semana, ganando un, vamos a decir, monedoso sueldo. Usted ha sido la puntal en esta denuncia porque, bueno, no se puede permitir, como usted lo decía en muchas entrevistas, de que sucedan estas situaciones cuando hay muchas personas que esperan un ítem trabajando incluso gratis. Claro, exactamente. Y cuando hay muchas personas, inclusive, como usted dice, que trabajan dos, tres meses gratis para el gobierno municipal, esperando que se les renueve un nuevo contrato. ¿Cómo se viene a descubrir este hecho que en realidad preocupa a la ciudadanía, preocupa a los cruceños y, bueno, preocupa a todo el pueblo? Claro que sí, mire Jesús, nosotros tenemos una página de Facebook de Generación 21 de la plataforma y también en mi página personal Xiomara Klinsky. Es así que nos hacen llegar muchísimas denuncias a las páginas, pero no las podemos sacar todas por un caso de responsabilidad, cuando no se tiene la documentación pertinente para poder salir a la luz pública. Pero esta denuncia realmente nos hizo llamar la atención, en donde aparecía la señora Camila Soruco en una lista, en una nota sumariante de la Alcaldía Municipal, que son personas a las cuales se les está iniciando un proceso administrativo interno, por no haber presentado su declaración jurada. Pero aparece ella y es ahí cuando nosotros comenzamos a redactar una carta para presentarla al Consejo Municipal, que son las autoridades pertinentes y llamadas por ley para que haga una efectiva fiscalización con la cosa pública. Y justamente ese mismo día nos damos cuenta de que al lado de esa lista, en el nombre de Camila Soruco, aparece la mamá también ahí. Y nos ponen a pensar, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Nepotismo acaso en el gobierno municipal? Es que hicimos la carta, la presentamos al Consejo Municipal y estamos esperando respuesta a todas las interrogantes. De ahí, gracias a toda la población, nos hacen llegar también de la página de la Contraloría notas donde está el de Camila Soruco, está el de la madre, la señora Soledad, y está el de su hermano también en el gobierno municipal como funcionarios. Y bueno, es que nosotros estamos esperando estas respuestas realmente totalmente amparados, Jesús. Porque algo que yo quiero decir y dejar bien claro es que no nos vean como las personas malas que queremos dañar a Santa Cruz. Lo mismo hablaban de Cota, justamente, que cómo vamos a tocar la cooperativa de los cruceños. Eso es para estar dañando a la ciudad, dañar a Santa Cruz. No es así. Sin embargo, cuando vemos y fiscalizamos bien una institución, vemos que ahí existía una mafia prácticamente en Cotas. Yo creo que este no es la única, o los únicos casos, porque si se investiga, me imagino que van a aparecer otros más, considerando de que ahora aparece prácticamente una familia trabajando en el municipio, algo que está totalmente prohibido, que está prohibido por las leyes, y además que la crítica. ¿Cuál es? De todas maneras, bien que usted manifiesta, que no es una mala intención de dañar a un artista en este caso, que, mal que mal, es una representante muy buena a nivel cruceño y nacional. La intención es de que se hagan las cosas correctas, es lo que yo me imagino. Exactamente. Yo admiro mucho a Camila como profesional y admiro a todos los artistas también que tienen el derecho de tener la oportunidad y que los gobiernos deberían realmente darle más apoyo a los artistas nacionales. Pero en este caso en particular, realmente a mí me molesta cómo existe la corrupción, en los tres niveles. Entonces, no solamente por ser miembro de una plataforma, la cual ha nacido con el tema del 21F, de la defensa de la democracia, no solamente veamos la corrupción en el ámbito nacional, sino también empecemos a barrer desde casa y empecemos a ver las cosas malas que están pasando en cada departamento. Lo que le quería decir, claro que sí, no es cosa de Camila solamente, ya deben haber muchísimos casos más y nosotros no nos vamos a quedar ahí. Algo que tiene que quedar claro para la población es que nosotros no vamos a permitir que este caso quede al aire, como los casos de las bandas municipales, como el caso del dron, como el caso de las fuentes, como el caso del MASH, gigantorafías, y muchísimos. La verdad que me quedaría aquí todo el día. Yo le consulto, sin duda alguna, también ya en otros medios de comunicación se habla de que ganaba un sueldo. Ustedes tienen también la información de cuánto ganaba por una hora de trabajo durante la semana. Claro, exacto. Lo que pasa es que ellos mismos se han complicado, Jesús, y eso es lo malo porque ahí entonces uno no comienza, uno sigue desconfiando de las autoridades que ahora están en función. Primero habló la señora Camila en el periódico El Deber directamente de que ella sí trabajó en la alcaldía, pero trabajó solamente un año y se retiró el 2018. Eso quiere decir entonces que ella hubiera entrado o estaría entrando el 2017 a trabajar como funcionaria pública. Pero cuando ella declara eso, ese mismo día en la noche me hacen llegar una planilla de sueldo que es del año 2015 y está ella. Aparece ella como profesional B, como fiscalizadora. Yo me pregunto qué puede fiscalizar una cantante. Y con un sueldo de 1956 bolivianos. De ahí sale en el día... ¿Quiere decir que es tres años ha trabajado en la alcaldía? Supuestamente ella dijo un año. Yo le pregunto a usted cuándo fue su primer trabajo, qué tiempo trabajó, estoy segura que usted se acuerda. Estoy segura que usted se acuerda. Y esto no ha sido hace mucho, estamos hablando de uno o dos años. Entonces ella declara que ha sido un año. Pero en la conferencia de prensa que ha dado el gobierno municipal, ahí salen con que han sido cuatro años. ¿Es que acaso uno se puede equivocar de haber trabajado uno a cuatro años? Muy difícil. Sumamente difícil. Lo único que nosotros queremos con la declaración que hemos escuchado del gobierno municipal, que por cierto lo único que me ha quedado claro de esa conferencia de prensa, es de que hay y hubo nepotismo en esa institución. Es lo único que me ha quedado claro. Porque después de que trabajó en un lado, que después trabajó en el otro, que trabajó en el 2014, la madre en el 2016, el hermano también en el 2016, reestructuración, nos quisieron emborrachar la perdiz a ella. Pero en realidad ellas ya no trabajan, creo que solamente el hermano aparentemente... Sí, aparentemente el hermano solamente trabaja, pero entonces estamos hablando que desde el 2014 hasta el 2018... Cuatro años. Exactamente, hubo nepotismo, y desde el 2016 hasta el 2018 también, porque supuestamente la mamá se retiró en el 2018. Entonces ha habido nepotismo ahí, y no me vengan a charlar aquí... Tienen responsabilidades también. Claro, exactamente, reestructuración, por favor, cuatro años, una reestructuración para darse cuenta que sí... No, ni siquiera se habían dado cuenta, ahorita lo estamos sacando, digamos, de que hubo nepotismo. Entonces realmente hay que dejar las cosas claras, y para nosotros, al menos como ciudadanos, como cruceños, como personas que vamos a hacer un efectivo control social en la ciudad de Santa Cruz, no nos ha quedado nada claro la declaración que hicieron el día de ayer. Y vamos a seguir pidiendo los informes inscritos de todo lo referente a la señora Camila Soruco y su familia dentro del gobierno municipal. Se pretende, en este caso, responsabilizar a las autoridades que estuvieron a cargo durante la contratación, durante todo este tiempo que ha pasado, durante cuatro años de nepotismo, y además de ello, de una erogación de sueldos. Claro, eso pues ya es trabajo de los concejales también, ¿no? Nosotros como ciudadanos, está bien, si bien denunciamos los actos de corrupción, o los supuestos actos de corrupción, tampoco nos compete el trabajo que tiene que hacer una autoridad, porque no tenemos la investidura de ello. Es por eso que nosotros lo hemos derivado al consejo municipal, pero eso sí, una cosa es dejarlo del consejo municipal y olvidarse. Otra cosa es dejarlo del consejo municipal y estar permanentemente sobre el tema para saber cuáles han sido los avances. ¿Y en qué situación ha estado la cantante Camila Soruco en los últimos meses trabajando todavía en la retreta? ¿Cuál es la aplicación que hay? También eso, supuestamente ya no cobraba, ya eso también hay que ver. Yo creo que se tiene que pedir también un informe en la secretaría, o secretaría, ¿qué es lo que se llama? No, en esto de protocolo, que es lo que deriva en el dinero para las retretas, las verbenas, y todo lo que es de festejo e inauguración en la alcaldía cruceña. Entonces hay que pedir también un informe de los gastos y ver realmente si es que le pagaban o no le pagaban. Aparte otra cosa, Jesús, estamos hablando de cuatro años que trabajaba supuestamente Camila Soruco en el gobierno, y cuando ella viajaba, cuando ella hacía sus giras, o sea, también nosotros le pagábamos los días que no iba a trabajar. Claro que sí. Todo eso tiene realmente que informarnos y tiene que ser un informe escrito el cual nosotros hemos solicitado. De aquí para adelante, ustedes continúan con la investigación, con los cuestionamientos, con todo esto, para que se aclare, valga la aclaración, usted está diciendo nada en contra de ella, porque es la administración pública la que tiene que responder. Exactamente. Esto puede ser la punta del ovillo, querido Jesús, porque no sabemos qué más hay dentro de la alcaldía cruceña. Esto puede ser la punta del ovillo y vamos a seguir nosotros denunciando todos los actos de corrupción que nos lleguen, que nos hagan llegar con documentación y que sea fidedigna. ¿Hay otras instituciones tal vez que puedan ser también sometidas a una investigación viendo que esto marche como usted lo está diciendo, que marche correctamente? Claro que sí. Vamos a hacer, vuelvo a repetir, tenemos que ser responsables en el momento de hacer las denuncias, que sea con la documentación, que realmente afirme lo dicho, porque no podemos ser responsables en salir nomás y decirlo. Bien, nosotros cada día estamos denunciando las corrupciones a nivel nacional, pues ahora tenemos que comenzar a ser buenos ciudadanos cruceños y ver también lo que está pasando en nuestro departamento. Yomala, este es el único noticiero en redes sociales en Bolivia, están las puertas abiertas para cuando usted quiera, si tiene algo más que agregar, los micrófonos están abiertos. Claro, muchísimas gracias primero por la invitación y felicitarlos por el emprendimiento. Y bueno, nosotros vamos a seguir con el tema de la Alcaldía Cruceña. Las declaraciones que han dado no nos han servido absolutamente para nada. Queremos documentación, queremos el marcado de tarjeta de entrada, de salida, queremos la función específica que desempeñaba, queremos también saber el sueldo específico y el tiempo, todo con documentación. Vamos a seguir en esto y esperemos que se aclaren las cosas para bien de la Alcaldía Cruceña, para el prestigio que pueda tener ellos y también el bien de nosotros, que quiere decir que están administrando bien o mal nuestros recursos. Bien, agradecemos la visita de Shomar Klinsky con este tema y muchos otros que pueden venir después. Vamos a estar atentos, como le decíamos, que las puertas de Benelustizia están abiertas. Seguimos con más en nuestro noticiero. Gracias. Gracias. Gracias.